Esloras, vas a ver barcos En Paralelo a Cero y en Esloras ya hemos mostrado la 5300 Contanos cuál es la diferencia de esta versión Black Bueno, esta versión tiene modificaciones mejoras en el fondo Que le dan una mayor estabilidad, más velocidad, menor consumo Viene con planchadas, con todo SIDEC en el piso, en todos los lugares de apoyo Uno de los aspectos que podemos destacar en el interior de esta lancha Es la altura interior, el franco bordo Como pueden observar, el perfil de la lancha es muy alto Estamos muy cómodos, muy seguros Y no nos da esa sensación de que nos podemos ir al agua También esta abertura que tiene en la división del parabrisas Esta abertura es muy amplia, muy cómoda Y podemos transitar muy cómodos a través de todo el cockpit Tanto desde la proa como desde la popa Los 5,30 metros de eslora y los 2,07 metros de manga Otorgan un interior amplio, cómodo, transitable y muy versátil Con lugares de guarda sobre las bandas Sobre estribor, el tablero de comandos Instrumental, relojes y volante Sobre vavor, una guantera con estéreo y lugares de apoyo Gracias a un desarrollo propio del astillero Las butacas son rebatibles Dando lugar a espacios de guarda debajo de ellas En popa, cuenta con un sillón de banda a banda El cual se levanta, donde tenemos la batería La bomba de achique Y en este caso, un tanque auxiliar En cuanto a las técnicas, materiales de construcción ¿Cómo sigue trabajando el astillero? Nosotros, bueno, laminamos con manta, no con máquina De esa manera obtenemos los excesores parejos en toda la embarcación Los refuerzos donde queremos tener los stand Y de esa manera logramos una calidad de construcción óptima En cuanto a las prestaciones Y a la conducta de navegación de esta lancha ¿Qué podés destacar? Es una lancha que navega muy lindo Es muy dócil En la marejada, en las bolas Que brinda al navegante una seguridad muy linda Como me dicen algunos, dice Daniel Esta lancha te perdona todo Y eso es bueno Que perdone los errores de conducción Es muy franca El deslizamiento es muy bueno La salida a planeo es rapidísima Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Qué motor estamos viendo? Hoy estamos nuevamente mostrando un motor Evinrute 115HO Es un motor de 115 caballos Que tiene un 15% más de rendimiento por sobre este valor Es un motor de 3 cilindros de 1,9 litros Que en nuestras pruebas en diferentes embarcaciones Nos ha dado un muy grato resultado Este motor tiene 5 años garantía o 1000 horas Tiene como particularidad una pantalla digital Tiene toda la información que tienen nuestras pantallas más grandes Y un comando de acelerador y cambio electrónico Que simplifica mucho el uso y la instalación en la embarcación también Bueno, es un motor ideal para este tipo de lancha, para esta eslora Sí, acá estamos viendo una lancha de 17 pies y medio aproximadamente En la que el motor se desempeña de mil maravillas Va muy relajado tanto a velocidad crucero Como una velocidad considerablemente alta Para lo que es la embarcación y el motor En lo que sería su tope de velocidad Ahora estamos navegando a velocidad de planeo Y la lancha, como pueden observar Va estable, sin tendencias Y responde de manera efectiva y sensible A los movimientos del volante Esta lancha, como explicó Daniel en la nota Tiene un nuevo fondo Fíjense cómo dobla Cómo corta las olas Y cómo se comporta el marejada Y ahora llegó el momento de acelerar a fondo esta lancha Navegando aquí en el delta de la República Argentina Una lancha pensada y fabricada en la provincia de Córdoba ¿Cuál es el público que busca este tipo de embarcación? ¿Para quién ustedes piensan también este concepto de lanchas? Ya, este modelo ha gustado mucho al público, a la gente joven Ha salido de lo común en esta versión black Y realmente es un producto muy, muy lindo Que me emociona al verlo este Y a los clientes, a la gente que la compra y demás Realmente eso les sucede ¿Qué síntesis en dos líneas podrías resumir sobre esta embarcación? ¿Qué es lo que más te gustaría destacar? Fundamentalmente creo que es una embarcación con muy buena navegación Muy buen espacio interior Que le brinda a la gente comodidad, confortabilidad y seguridad Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo La Promax 5300 fabricada por astillero Daniel Paglietini La probamos por primera vez en el 2013 Y a lo largo de estos 8 años sufrió una evolución tan positiva Que termina en esta versión Black Edition Que realmente nos sorprendió por todos sus atributos Pero comenzamos, como hacemos siempre Mencionando las principales características Eslora 5.24 metros Manga 2.06 metros Puntal 1.10 metros Calado 30 centímetros Peso sin motor 600 kilogramos Rango de potencia de 90 a 150 HP Tanque de combustible 70 litros Habilitación 8 personas Este modelo es una evolución formidable de la Promax 5300 Que conocimos hace 8 años Y que el astillero Daniel Paglietini de Córdoba Insertó en el mercado argentino de manera exitosa Entre sus grandes cambios destacamos La utilización de una pintura Yelco especial El mejorado fondo La instalación de SIDEC en toda la cubierta La planchada de sustentación de popa Y el tapizado camel en toda la lancha Los 5.30 metros de eslora Y los 2.06 metros de manga Otorgan un interior amplio Cómodo, transitable Y muy versátil Con lugares de guarda sobre las bandas Un generoso paso hacia popa Y donde observamos dos módulos bien proporcionados Sobre estribor El del tablero con comandos Instrumental, relojes y volantes Sobre vavor Una guantera con estéreo Y lugares de apoyo Tiene una cómoda timonera con butaca giratoria Una igual para el acompañante Desde donde se tiene una excelente visión exterior A través de un bien diseñado para brisas envolvente Gracias a un desarrollo propio del astillero Las butacas son rebatibles Dando lugar de espacio de guarda debajo de ellas Otro detalle de desarrollo de Daniel Pagliettini Es una original toldilla Que puede dejarse a modo de arco Sin que moleste su altura O bien apoyarla hacia proa o hacia popa Y además se la puede configurar Como capota o bimini Pasamos a la prueba de navegación La unidad que estamos testeando hoy en Buenos Aires Está equipada con un motor Fuera de borda Evinruth E-TEC G2 De 115 HP Una excelente máquina de 1.9 litros 3 litros de cilindrada Inyección directa Dirección electroasistida Y un peso de 193 kilogramos El desempeño de la lancha Con esta potencia es altamente satisfactorio Y tiene un rendimiento más que interesante Miren los registros obtenidos A 3.800 RPM Mantuvimos una velocidad de crucero promedio De 27 nudos A 6.000 RPM Régimen máximo El mejor registro marcó 47 nudos de velocidad final El consumo estimado a un régimen de 3.800 RPM Está entre los 8 a 10 litros hora Siempre considerando condiciones de carga Y estado del río Tiene una navegación estable Carente de ruidos estructurales Y muy buen comportamiento en manejada Debido a la marcada B de su fondo En velocidad la lancha va firme Y sin tendencias La Promax 5300 Black Edition De astillero Daniel Pagliettini Es una lancha con excelentes terminaciones Con infinidad de detalles Y soluciones prácticas Con grandes prestaciones Y excelentes condiciones de navegabilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!